es un privilegio de poder hermanos estar aquí compartiendo la palabra del señor con cada uno Dios bendiga a los hermanos que los están viendo en esta preciosa hora de la noche gloria a Dios hasta donde estamos llegando hermanos a través de esta transmisión Dios les bendiga de manera especial vamos a ver la carta de Paula a los romanos capítulo 8 versículo 18 hermanos en esta preciosa noche capítulo 8 de carta de Paula a los romanos 8 y su versículo 18 hermanos en esta noche gloria al rey de reyes y señor de señores cuando ya lo tengan hermanos den un fuerte gloria a Dios el señor esta preciosa y hermosa hora, gloria a Dios ya lo tienen gloria del señor es el eco, reverencia en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios la palabra del señor dice pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria del hundera que en nosotros ha de manifestarse porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad sino por causa del que la sujetó en esperanza porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora y no solo ella sino que también nosotros mismos que tenemos la primicia del Espíritu nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción la redención de nuestro cuerpo porque en esperanza fuimos salvos pero la esperanza que se ve no es esperanza porque lo que alguno ve hay que esperarlo pero si esperamos lo que no vemos con paciencia lo guardamos hasta ahí oramos padre nuestro que está en los cielos de los cielos muchas gracias gracias en esta preciosa y hermosa noche padre mío por habernos concedido leer tu palabra en esta preciosa hora de pelucios que nos hables que nos adoniste de una manera especial en esta preciosa hora estos minutos señor que hablaremos de tu palabra sea una palabra poderosa una palabra maravillosa una palabra Dios mi eterno que haga en nosotros padre celestial a los que tengan que hacer se los pedimos en tu nombre bendito rey de gloria que reconozco padre que yo no puedo el único que sabe sus temas y esto háblanos de una manera especial y esta noche se los pedimos padre bueno en el nombre suyo padre amén señor y amén gloria a Dios pueden sentarse y siempre decimos siéntese bien porque estamos en la casa del señor adorando al señor gloria a Dios bendito rey de gloria hermanos en esta preciosa noche estaremos siempre bajo la unción del espíritu santo de Dios y bajo el tema la gloriosa liberación futura el tema es la gloriosa liberación futura gloria a Dios vemos en estos versículos tan poderosísimos hermanos que Pablo hablándole a los hermanos de los romanos alabados a Dios dice pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria de lidera gloria a Dios hermanos en esta todos los que estamos aquí los que somos amados aleluya gloria al señor el señor hermanos todos sabemos que estamos pasando momentos difíciles momentos duros hermanos que mientras el ser humano el hombre esté en este cuerpo y en esta tierra hermanos pasaremos situaciones duras aunque seamos cristianos o no seamos cristianos alabados a Dios porque porque mientras estemos en este cuerpo hermanos la situación siempre vamos a sentir cuando es que nosotros como cristianos o como hijos de Dios vamos hermanos a no padecer es cuando este cuerpo sea transformado cuando tengamos esta transformación hermanos de gloria ahí si dice la Biblia que no habrá llanto no habrá dolor no habrá amados nada solo habrá gozo y alegría alabados a Dios pero mientras estemos en este cuerpo y en esta tierra pasaremos aflicciones alabados a Dios porque Jesús lo dijo aleluya que en el mundo tendrése aflicciones alabados a Dios pero vencer dice él porque yo he vencido alabado Dios porque vemos hermanos que Cristo Jesús todos sabemos que él vino hermanos como cuerpo igual que nosotros él sentía hambre él sentía dolor él sentía todo alabados a Dios pero él pudo pasar todas esas cosas ninguno de nosotros como seres humanos ha padecido lo que Jesús padeció y porque padeció eso él para que nosotros hermanos ahora en este tiempo en el cual estamos no digamos que no se puede alabados a Dios porque se puede porque si él hermanos pasó todo eso nosotros también podemos en el nombre poderoso de él alabados a Dios porque porque él está con nosotros porque él cuando él se iba dijo no los dejaré huérfanos enviaré el consolador para que esté con vosotros para que los guíe hacia toda verdad y hacia toda justicia oigan qué lindo hermanos nosotros tenemos el consolador el Espíritu Santo de Dios que los guía y los guarda y los ayuda para poder seguir adelante alabados a Dios amados mientras el hombre mientras nosotros hermanos estemos en este mundo vamos a padecer vamos a vamos a padecer situaciones difíciles van a venir enfermedades que muchas veces hermanos los van a hacer sentir este cuerpo ya a morir alabados a Dios es cierto porque porque estamos en este cuerpo y es la forma alabados a Dios como el hombre hermanos se va deteriorando a través hermanos de las afliciones a través de las cosas alabados a Dios por eso es que el hombre el cuerpo se va deteriorando alabados a Dios con esa situación porque si no fuera así amados hermanos pues fuéramos eternos ya alabados a Dios pero amados el hombre en el tiempo alabados a Dios cuando fue que entró a esta situación cuando Adán y Eva pecar porque ellos amados eran eternos allá el Señor los había hecho alabados a Dios los había formado ahí alabados ahí en ellos no había muerte no había pecado no había nada y cuando fue que entró esto que el hombre tiene que deteriorarse que el hombre tiene que morir cuando ellos cuando ellos pecaron ahí fue amados donde llegó esto que nosotros padecemos alabados a Dios y hablando ahí alabados Pablo hablándole a los hermanos de Roma alabados a Dios a los romanos en esta carta alabados a Dios dándole amados entender aleluya puesto tengo ese por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria bendera alabados a Dios esa es la confianza de nosotros como cristianos alabados a Dios que nosotros hermanos y hermanos antepadezcamos en este mundo al que suframos en esta tierra tenemos una esperanza maravillosa alabados a Dios que muy pronto el Señor vendrá a levantarnos alabado Dios y cuando estemos allá en el cielo gozaremos cuando estemos allá en el cielo alabados a Dios gozaremos de toda esa eternidad que Él nos ha ido a preparar aleluya amados hermanos eso es no hay comparación no hay nada alabados a Dios por eso es que nosotros hermanos como cristianos eso es hablando los cristianos pero también los amigos esta tarde ellos pueden correr a los brazos del Señor y tener esa esperanza también esta tarde que puedan ellos alabados a Dios que cuando ese día glorioso venga ellos estén preparados también porque imagínense amados hermanos el hombre en este mundo sufrir en este mundo y cuando ese momento venga sea de la muerte o sea que cuando Cristo venga alabados a Dios amados el hombre no va a sufrir no va a gozar de ninguna manera porque vemos hermanos los ricos dicen que ellos hermanos son felices aparentemente nosotros vemos aquella gente que tiene dinero aquella gente amados hermanos que son felices pero ellos mismos saben que no son felices tienen amados hermanos tantas cosas aunque lo tienen todos pero no son felices muchas veces nosotros que no tenemos nada alabados a Dios gozamos más que ellos alabados a Dios porque nosotros no tenemos preocupación de nadie y ellos hermanos por estar preocupándose en las cosas que tienen alabados a Dios ni duermen no descansan no disfrutan alabados a Dios y nosotros lo poquito que tenemos hermanos lo disfrutamos en el nombre poderoso del Dios de los cielos porque porque tenemos una paz hay una esperanza en nosotros hay un gozo en nosotros que no lo puede dar el mundo no lo puede dar las cosas pasajeras de este mundo solamente la da el Cristo de la gloria alabados a Dios aleluya porque es que el hombre amado sin Cristo para poderse sentir bien aparentemente tiene que acudir amados hermanos amados a las cosas de este mundo alabados a Dios amados hermanos porque es que el hombre sin Cristo para sentirse un poquito alegre o un poquito bien tiene que acudir a las sustancias químicas o sustancias alabados a Dios amados hermanos solamente para eso y nosotros hoy que hemos venido a Cristo el Señor amados hermanos hay gozo hay un gozo amados hermanos que no muere hay un gozo todos los días nosotros como cristianos lo gozamos amados que no tiene a Cristo solo el fin de semana se goza ya los otros días de la semana está amargado pasa ahí amados hermanos amados sin gozo pero nosotros como cristianos porque hay paz en nuestro corazón hay alegría hay amados hermanos algo especial que nadie lo puede dar no lo puede dar el brujo no lo puede dar el nada alabado solamente Jesús de Nazaret el que murió en la cruz del Calvario por los otros solamente él lo puede dar alabado sea Dios hay poder en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret en esta hora amados hermanos amados oigan nosotros gozamos de esta tierra alabado sea Dios los gozamos aquí los alegramos aquí y cuando esa trompeta suene cuando estemos allá en el cielo los vamos a gozar también oigan que lindo y aquellos que dicen aparentemente gozarse en este mundo y si no se arrepienten alabado sea Dios en aquel día van a sufrir también o sea que no va a haber descanso va a ser terrible imagínense nosotros en Cristo los gozamos y vamos a seguir los gozando más allá o sea que esto no es nada esto no es comparado con las cosas que vienen les decía Pablo a los hermanos del Roma alabado esto no es nada lo que ustedes están gozando esto no es nada allá será un día especial y mejor alabado sea Dios oiga que lindo por eso es que nosotros hermanos como iglesia necesitamos mantenerlos firmes en el nombre poderoso de Dios de los cielos aleluya de no desmayar por nada vienen situaciones difíciles muchas veces alabado sea Dios pero eso que no los robe el gozo esas cosas que no los robe la alegría esas cosas que no los robe el deseo de seguir adelante de seguir peleando la buena batalla de la fe porque amados ya nosotros que estamos en el camino alabado sea Dios amados que nos puede quitar el gozo que nos puede quitar amados hermanos ese deseo nada imagínense si nosotros estamos en un problema y que resolveríamos nosotros si nosotros dejamos a Cristo el Señor entonces no resolvemos nada alabado sea Dios porque muchos dicen hombre yo ya mejor me voy a salir del evangelio ya no voy a ser cristiano alabado sea Dios porque este problema que tengo me está afectando este problema y si yo supiera que saliéndome del evangelio yo voy a ser alabado sea Dios el problema se va a quitar no muchas veces más grande viene el problema muchas veces le culpamos a Dios y decimos es que Dios no me escucha Dios no me oye como no lo que sucede es que nosotros hermanos como cristianos necesitamos ser probados hay poder en el nombre de Jesús hermanos pasar alabado sea Dios para ver si es que es verdad que somos verdaderos cristianos cuando todo está bien ese bonito alabado sea Dios decir que vamos para el cielo y que somos cristianos pero lo duro es cuando la cosa difícil viene a nuestra vida ahí es donde nosotros hermanos amados aleluya no queremos ser cristianos pero no la cosa es que en todo tiempo alabado sea Dios porque Cristo viene a levantar una iglesia pura una iglesia santa una iglesia que se mantiene firme en todo tiempo alabado sea Dios porque Dios no es de temporada no pero nosotros pensamos que es de temporada alabado sea Dios aleluya no Dios no es de temporada Dios es el mismo hermanos venga truene llueve venga nevada como venga es el mismo Dios alabado sea Dios y nosotros como iglesia tenemos que aprender eso alabado sea Dios que nosotros tenemos que ser cristianos todo el tiempo estemos en dificultades estemos en problemas necesitamos ser cristianos alabado sea Dios pasar la prueba alabado Dios aleluya amados hermanos amados quizás aquí nosotros no pasamos o no estamos pasando situaciones duras alabado sea Dios o difíciles amados hermanos de poder abandonar amados el evangelio como en aquellos tiempos los discípulos los apóstoles alabado sea Dios que ellos con solo decir que eran cristianos hermanos eran perseguidos eran golpeados eran encarcelados alabado sea Dios solamente por decir que eran cristianos pero estos hombres hermanos amados no negaron a Dios se mantuvieron firmes alabado sea Dios en todo aunque los los emitían a la cárcel los golpeaban y les decían que negaran a Jesús ellos al nomás que los soltaban seguían predicando alabado sea Dios hay poder en el nombre de Jesús y ellos solo por predicar a Cristo Jesús no era porque amados hermanos amados tenían problemas era ahora amados hermanos dicen que hay persecución que hay aquí alabado sea Dios en otros países si hay persecución de los cristianos alabado sea Dios pero amados hermanos amados muchas veces el hombre dice que hay persecución pero lo que sucede que lo que hizo atrás lo que hizo amados hermanos atrás esa es la situación que está pasando alabado sea Dios y eso es lo que tiene que pagar siempre amados hermanos por lo que lo que hizo antes mientras estemos en esta tierra la ley se tiene que cumplir alabado sea Dios esa es la situación aleluya amados hermanos que la ley tiene que venir pero no es una persecución no es algo alabado sea Dios es una prueba es algo que ahí bendito Dios en la cárcel es que el hombre puede decir alabado que es verdadero cristiano ahí se prueba a ver si es que es el verdadero cristiano o no es alabado sea Dios porque ahora hermanos cuando todo está bien es fácil pero aquí amados hermanos Pablo les enseña y les dice a los hermanos alabado sea Dios amados hermanos amados que esto que viene o que estemos pasando alabado sea Dios no es comparada con la gloria venidera alabado sea Dios dándole ánimo a los hermanos que se motivaran alabado sea Dios y en ese tiempo amados hermanos no era fácil ser cristiano en ese tiempo alabado sea Dios no era fácil pero Pablo motivándoles a ellos alabado sea Dios a la iglesia a que siguiera adelante peleando la buena batalla de la verdad para que se mantuviera firme en el nombre poderoso del Señor y eso le decían que esto que está pasando o esto que viene no es comparado alabado sea Dios con la gloria venidera y amados esa misma gloria esa misma esperanza que estos hombres aguardaban es la misma esperanza que nosotros tenemos alabado sea Dios es lo mismo que estos hombres alabado sea Dios es lo mismo que nosotros vamos a ir a gozar allá alabados porque estos hombres han muerto pero están esperando el día de la resurrección alabado sea Dios ellos ya murieron pero están ahí esperando cuando esa trompeta suene serán levantados alabado sea Dios pero murieron con esa esperanza eso era lo que Pablo les estaba diciendo alabado sea Dios que si morían tenían que morir con esa esperanza gloriosa alabado sea Dios y esa misma esperanza es la que tenemos que tener nosotros en este tiempo alabado sea Dios sea amados que muramos alabado sea Dios de alguna manera pero nosotros tenemos que morir con esa esperanza esa esperanza gloriosa alabado sea Dios que hemos muerto en Cristo en el Señor y cuando esa trompeta suene seremos levantados en el nombre poderoso esa esperanza esa esperanza tiene que estar en nosotros esa esperanza tiene que vivir en nosotros alabado sea Dios que Cristo vendrá a levantarlo o si no morimos si estamos en vida amados nosotros siempre donde quiera que vayamos aleluya estar en esa esperanza viva y segura que somos cristianos verdaderos que cuando amados hermanos el Cristo venga a levantar a llevar a su iglesia alabado sea Dios a las nubes nosotros también y los iremos con él alabado sea Dios sea que estemos vivos o que estemos muertos alabado sea Dios nosotros hermanos tiene que haber esa esperanza en nosotros tiene que haber esa paz en nosotros tiene que haber ese gozo en nosotros alabado sea Dios aleluya aleluya siempre adorando al rey modificando el nombre poderoso aleluya en todo el tiempo nosotros necesitamos adorar a Dios hermanos amén en todo momento estemos enfermos o estemos hermanos como estemos alabado sea Dios adorando al Señor sin dinero o sin nada alabado sea Dios nosotros adorando al Señor porque nosotros hermanos amados el dinero es bueno para vivir para poder pasar pero amados el dinero no lo da alabado sea Dios la salvación porque ya Cristo nos dio la salvación ya Él murió por nosotros en la cruz del Calvario amén alabado sea Dios por nosotros por cada uno de nosotros alabado sea Dios o sea que con dinero o sin dinero amados si le somos fiel a Cristo el Señor lo vamos con el Señor amén eso es lo más importante porque la salvación no se compra con dinero la salvación hermanos ya la pagó el Señor hay poder en el nombre de Jesús hermanos en esta preciosa y hermosa hora mire hay una palabra poderosa en 2 Corintios capítulo 4 gloria a Dios aleluya en esta preciosa y hermosa noche gloria a Dios segunda de Corintios capítulo 4 en esta preciosa y hermosa hora gloria a Dios hay poder en el nombre de Jesús hermanos en esta preciosa y hermosa hora gloria a Dios pudimos leerla del versículo 14 del versículo 4 del capítulo 4 de 2 Corintios dice sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros para que abundando la gracia por medio de muchos la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios mire versículo 16 por tanto no desmayamos antes que lo que es de nuestro hombre exterior se va a desgastar el interior no obstante se reviva de día en día 17 dice porque esta leve tripulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria no mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven pues las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas oiga que palabra tan poderosa los hermanos alabados a Dios oiga como Pablo enseñándole a los hermanos alabados a Dios amados poniéndole esa fe segura esa fe amados hermanos aleluya y eso es lo que nosotros como iglesia necesitamos tener alabados a Dios tener esa esperanza gloriosa de que nada los mueva alabados a Dios nada amados los robe el gozo nada los robe eso tan lindo tan precioso que el Señor ha ido a preparar para nosotros porque en este tiempo al cual estamos más la situación se va poniendo más difícil amados hermanos o se va poniendo alabados a Dios o el hombre vaya inventando más cosas más cerca está la venida del Señor entre más nosotros veamos cosas que quizás nunca hemos visto más cerca está la venida del Señor y este es el tiempo donde nosotros con iglesia necesitamos estar más apercibidos que nunca que cuando creímos alabados a Dios porque estamos a punto de ser levantados estamos a punto de que Cristo venga a levantar a su iglesia alabados alabados a Dios ahora por eso tenemos que estar con nuestra cabeza erguida alabados a Dios porque nuestra redención se acerca aleluya pero es el tiempo pero es el tiempo donde la iglesia amados hermanos está más dormida está más acomodada alabados a Dios entre más pasa el tiempo la iglesia se va acomodando entre más pasa el tiempo la iglesia va entrando en debilidad espiritual alabados a Dios no haya deseo de orar ya no hay deseo de leer la Biblia ya no hay deseo de condenarse muchas veces vamos a la iglesia a la fuerza muchas veces no hay ese deseo profundo no hay ese deseo ¿por qué? ¿por qué pasa? porque cuando ya perdemos el deseo de orar el deseo de leer la Biblia amados hermanos todo eso se va apartando y porque es que el enemigo hermanos amados cuando usted ora cuando usted busca a Dios el enemigo trata la forma de estancarlo en esa área de la oración porque la llave del cristiano es la oración si el cristiano ora se mantiene amados hermanos ahí buscando la presencia del Señor ahí amados hermanos ahí hay fuerza hay deseo de seguir adelante pero cuando vamos menguando el deseo de orar cuando vamos menguando la oración vamos menguando el deseo de ir a la iglesia hay poder en el nombre de Jesús hermanos hay poder en Jesús y todo viene por eso es que el enemigo está estancando todo eso para que nosotros no oremos amados hermanos todos nosotros podemos hacerlo alabados a Dios pero cuando viene a nuestra mente el deseo de orar vienen tantas situaciones hermanos amados tantas cosas que los acordamos hermanos de cosas que cuando no cuando no teníamos ese 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 la mente de orar ni los acordábamos de eso pero cuando vamos a orar los acordamos de todo que hay que hablarle que hay que hacer aquí que hay que hasta comer los acordamos es terrible pero tenemos que vencer eso porque amados hermanos es la oración la que rompe toda cadena orar buscar a Cristo el Señor en oración alabados a Dios para poderlos mantenerlos firmes en estos tiempos porque es que estos hombres hermanos fueron victoriosos porque se mantuvieron en la oración Jesús amados hermanos le dio grandes ejemplos de la oración él siempre subía al monte a orar todos los días la madrugada toda hora él amados hermanos estaba orando oiga amados hermanos es una enseñanza poderosa alabados a Dios para nosotros nosotros también necesitamos orar buscar la presencia del Dios de los cielos apartar un momento para Dios si no lo podemos en el día podemos en la noche alabados a Dios pero como amados hermanos hay cansancio muchas veces ni oramos ni para dormir acostarnos es el problema alabados a Dios amados hermanos amados pero necesitamos apartar al que sea un momento alabados a Dios de la oración al que sea una hora media hora de oración todos los días esto es importantísimo alabados a Dios a toda hora cualquier hora que usted pueda alabados a Dios para poder hermanos tener esa fuerza y ese deseo de seguir adelante Pablo motivando a la iglesia y yo también esta noche les motivo a todos hermanos a que esperemos con paciencia que lo que estemos pasando alabados a Dios es leve para lo que vamos a gozar allá en el cielo alabados a Dios mantengámoslo firme en el nombre poderoso del Dios de los cielos viviendo en el Señor viviendo alabados a Dios en la búsqueda del Dios de los cielos y que esta noche vamos a orar en el nombre de Jesús vamos a darle gracias al Señor por esta palabra que el Señor nos ha permitido en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Padre bueno Padre bendito de la gloria muchas gracias gracias Rey de gloria gracias Rey bendito por haberlos concedido Señor eterno traer esta palabra a Dios mío esta noche Padre bueno de la gloria le alabamos y glorificamos su nombre ayúdanos Padre mío a pelear esta batalla ayúdanos Cristo de la gloria para tener los firmes en la madera así como tu siervo motivaba a la iglesia Padre santo así Padre mío motívalos a nosotros a seguir adelante Rey a buscar tu presencia Dios amado en el corazón a buscar tu presencia Dios mío eterno apartarnos como usted acona Padre mío se los pedimos en tu nombre bendito Rey de gloria Padre bueno muchas gracias mire estas almas que están aquí Señor mire estos amigos que están aquí Padre santo en esta preciosa hora Padre celestial oh Dios mío de gloria Padre celestial en este momento Señor oh Espíritu Santo de Dios ayúdanos en gran manera Espíritu Santo de Dios pero la fuerza necesaria Rey de gloria para seguir adelante Padre santo Dios mío salva la vida salva la salva Rey de gloria en esta noche yo quiero hacer yo quiero hacer los llamados yo quiero hacer los llamados y a los amigos que esta noche quisiera pedir a Cristo al Señor esta es una noche especial este es un momento glorioso que dicen los amigos esta noche quisieran esta noche tener ese encuentro con el Señor esta es una noche especial este es un momento especial amado sea Dios que vengan al Señor esta noche la invitación está abierta que dicen las almas que dicen los amigos esta noche gloria a Dios esta noche si no hay nadie vamos a orar por mi hermano José Ana que está pidiendo oración en esta hora vamos a orar también por nuestro amigo Iván al amado sea Dios que está en frontera vamos a estar orando por nuestra hermana Ana también que está malita de salud oramos en esta hora en el nombre poderoso de Jesús Padre nuestro que estén los cielos de los cielos Señor en esta hora Padre mío venimos delante de usted Señor amado poniendo en tus manos a mis hermanos mira mi hermano José alguien Señor amado ahí donde se encuentra todo espíritu de enfermedad todo problema Dios mío está pasando en tu cielo ahí rey de gloria le pedimos que obres en gran manera Señor y que escuche Padre Santo desde aquí enviamos una palabra de sanidad por favor de mi hermano Señor lo pedimos en tu nombre bendito Señor Padre oramos por Iván Señor que esté en frontera Padre mío oramos por él Señor que tenga misericordia Padre Santo que le ayude Señor amado a cruzar esa frontera Señor amado y pueda llegar aquí a esta nación a esta nación amado se lo pedimos lo pedimos en tu nombre bendito Señor Padre oramos Señor por mi hermana Ana Señora y Padre celestial llega ahí Dios mío eterno todo espíritu de verberá lo reprendemos bendito Señor en esta hora Padre oramos por este pueblo Señor en esta noche que nos hicimos presente como aquellos que no pudieron estar Señor oramos en esta hora Padre Santo se lo pedimos en tu nombre bendito Señor muchas gracias Padre bueno y gracias a Padre Santo Señor Padre bueno y adoramos Rey de gloria muchas gracias en esta preciosa y hermosa hora Padre celestial gracias Rey de gloria gracias Padre amén Señor y amén gloria Dios hermano dejamos con nosotros José mi hermano Víctor obrero de esta hora así que lo dejamos con nosotros Gloria a Dios Gloria a Dios bien hermanos vamos a darle gracias al Señor hermanos por esa palabra que hemos oído Dios bendiga a los amigos le seguimos invitando porque la escritura dice que la fe viene de oír pero oír la palabra del Señor gloria a Dios será en el tiempo de Él para que puedan abrirle la puerta de su corazón oramos oramos hermanos en esta oración pues vamos a quedar despedidos Dios bendiga verdad a los hermanos que han estado conectados han estado varios conectados hermano Martín desde allá del fuerte el triunfo han estado bien hermano gloria a Dios así que Dios les bendiga en gran manera porque siempre están pendientes ahora hermano en esta bendecida ahora amado Dios gracias gracias por este privilegio enorme de poder oír tu palabra Señor oh Dios mío yo puedo desconocer puedo desconocer lo que cada uno puede estar atravesando a nivel personal a nivel de familia Señor puedo desconocer cuáles los problemas que puedan estar enfrentando atravesando cada uno de mis hermanos pero usted conoce todo Señor por eso tu palabra ha venido hablándonos ahora de esta leve de la momentánea tribulación no se puede comparar con la gloria venidera Señor eterno porque en un momento Padre eterno oh Señor estaremos más en el Espana y en el Espana nos volaremos Señor eterno Señor partiremos de cualquier rojo en donde ya no nos recordaremos el dolor del llanto que quizás el problema nos hace llorar pero hay promesa en tu palabra que toda la droga que salga que no oiga que los ojos no se van a encubar al Señor mío porque a mí no se puede vencer oh gracias Señor eterno para que lo da la tierra nueva que has preparado no hay oiga no se van a encubar no hay enfermedad Señor porque todas las cosas serán pruebas Señor muchas gracias papá por fortalecernos por consolarnos a través de esta bendita palabra Señor bendiga Nuestro pastor, Señor, se va a usar todos los tiempos, para la gloria suya, Señor, oh Dios mío, que es el portador de tu palabra, el que nos tiene, Dios, para hablar por boca de él, Señor, a nuestra vida, bendito sea su nombre, Señor, yo le pongo a su madre, que es la vida de aquellos hermanos, que siempre saben estar en estos cuerpos, pero que no están, papá, yo les pido fortaleza para esa vida, a aquellos hermanos que hayan, Padre, claro, es el desánimo de un universo que coge en fuerza, hay poder en su nombre, Señor, para que vuelva a incorporar a esta actividad, haciendo tu obra, Padre, el padre Jesús, oramos Padre, bendito sea su nombre, Señor, Señor, A sus hogares, Padre Eterno, en el nombre de Jesús guarda, nos concede la vida al día de mañana, papá, estaremos en tu casa celebrando, otro riento para tu gloria, bendiga a los amigos que estuvieron con nosotros, aleluya, cantamos al carrito para quedar despedidos, y es así que antes de Dios, Quédate Señor, quédate Señor, en cada corazón, quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor, en fin, Dios Cristo mío, haz de alma un altar, para morarte con devoción, para beber de las aguas de la vida, Dios es saciado, adipo de corazón, para beber de las aguas de la vida, Dios es saciado, adipo de corazón, Dios es saciado, adipo de corazón, quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor.